Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien el sonido? Hola, buenas tardes. Vale, muy bien. Parece que sí que se escucha. Bueno, pues vamos a comenzar. Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Elisa y vamos a realizar el seminario del programa CIPETERM HVAC. ¿Veis todos la pantalla? Además del sonido. A ver. Sí, la pantalla también se ve. Pues perfecto. Pues entonces en la pantalla podéis ver que está el panel de la suite de CIPETERM 2017 con la versión K, que es la que salió hace algunos días. Entonces, bueno, esta pantalla inicial ya la conoceréis la mayoría de vosotros, que es donde aparecen todos los programas relativos a las instalaciones de CIPETERM. Y aquí tenemos el CIPETERM HVAC que vamos a abrirlo para familiarizarnos un poco con la interfaz. Como veis, nada más abrir el programa, ya no es como antiguamente que siempre se abría el último archivo que habíamos estado manejando, sino que ahora se nos abre una ventana en donde podemos ver que podemos crear un archivo nuevo, gestión de archivos, es decir, el típico explorador de carpetas de toda la vida. Luego también tenemos aquí un paquete como de regalo en el que aparece ejemplos, ¿no? Donde vamos subiendo los ejemplos actualizados. En la parte de la derecha podemos ver, pues bueno, documentación del programa, manual de uso, etc. Entonces, vamos a darle un archivo nuevo, lo vamos a guardar en una carpeta en C, a ver, en C, por ejemplo, nuevo, aquí, le damos a aceptar. Como siempre nos pregunta si deseamos importar un modelo BIM o no, de momento le vamos a decir que no, con el objetivo, pues bueno, de demostraros, ¿no?, de que el programa es posible utilizarlo a pesar de que no estemos trabajando en el modo BIM, que es, pues el modo en el que estamos avanzando en esa dirección, ¿no?, todos los programas que puedan conectarse entre ellos. Bueno, pues os recordamos como la interfaz del programa que consta de dos pestañas, uno de esquemas de principio, donde podemos realizar un esquema de principio, que al final es la representación de una sala de máquinas. Hay gran cantidad de componentes, ¿no?, a nivel de dibujo para representar, pues eso, un sistema hidrónico. Sistemas de producción, con calderas, etc. Sistemas secundarios y distribución de agua y aquí, en esta pestaña, pues bueno, vemos válvulas. Ahora si veis, los programas en cuanto tiene una flechita negra apuntando hacia abajo, se nos abre aquí una ventana. Esta ventana la podemos fijar con esta chincheta dándole hacia abajo, entonces nosotros podríamos ir dibujando que no nos desaparece esa ventana y también la podemos arrastrar. Cuando arrastramos vemos que hay una mano con cinco dedos y en cuanto la acercamos aquí, se nos pone solamente un dedo. Entonces aquí podemos soltar y dejarla aquí, pues, para una mayor comodidad. Luego aquí tenemos un bloque que pone TOSIVA, que es donde tenemos los sistemas de VRF, que ya llevan un tiempo incorporados al programa, los sistemas STIA de aerotermia y, bueno, las tubillas de refrigerante, etc. Luego, en planos de planta, aquí vemos, pues, todas las herramientas para dibujar los sistemas que normalmente van representados en los planos de planta. Entonces, si nosotros no estamos trabajando en un modelo BIM, podemos perfectamente utilizar el programa sin el modelo BIM. Por ejemplo, aquí ponemos plano, plano, planta, baja. Ya tendremos aquí el plano, planta, baja dibujado. Y empezaríamos a dibujar los espacios, a darles un nombre, unas cargas térmicas y a dibujar los sistemas sobre estos espacios. Como ya sabéis, todos estos programas, a la hora de colocar los elementos en el plano, pues, vamos tirando de bibliotecas. Es decir, si yo ahora le doy a dibujar un tramo recto de conducto, bueno, en este caso ya me he cargado la biblioteca. Pero, bueno, os quiero recordar que aquí podemos darle al botón de importar biblioteca y si tenemos una biblioteca guardada, es decir, en Ocenos Generales, aquí en la parte de bibliotecas tenemos bibliotecas, primero, de recintos, de radiadores, de conductos, de rejillas, etc. Cuando abrimos el programa por primera vez, están en blanco. Pero si nosotros ya tenemos un montón de bibliotecas creadas, lo que podemos hacer es guardarla, darle a exportar, darle un nombre y luego, cuando hagamos un proyecto nuevo, darle a importar. De esta manera no tenemos que estar trayendo bibliotecas todo el rato. Bueno, el caso aquí, pues, como os he dicho antes, podríamos dibujar el recinto. Por ejemplo, lo podríamos llamar Office 1. Le podríamos asignar unas cargas térmicas que hubiéramos calculado por vatio metro cuadrado, por ejemplo. Esto es una novedad también, le podríamos asignar un caudal de ventilación, por ejemplo, 12 litros segundo por persona, pues aquí le podríamos poner un 24. Y entonces podemos dibujar recinto por recinto. Esta sería una manera. Normalmente, cuando vamos a diseñar las instalaciones... ¡Ay! No se escucha nada. ¿Se escucha? ¡Ah! Hay una persona que no ha escuchado. Bueno, pues quizá entonces sea problema. Sí, problema de un usuario en concreto. Bueno, sigamos. Entonces, bueno, normalmente cuando dibujamos las instalaciones necesitamos una arquitectura debajo, ¿no? Porque siempre que hacemos las instalaciones son para dotar de unos sistemas que alcancen la temperatura de confort y la salubridad de los sistemas de ventilación en un edificio. Entonces, aquí en plantillas podemos traernos la plantilla si tenemos de car, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos podemos traer estas dos que se carguen. En la gestión de capas le podemos dar un color un poco más tenue. Conviene tenerlo todo en la misma capa para no tener que hacer muchos clics. Vamos a aceptar. Y aquí ya hemos cargado nuestras plantillas en este archivo que estamos manejando. Entonces, ahora tenemos que asignar las plantillas en el botón que está justo a su lado. Aquí le damos, quiero ver la planta baja. Nos alejamos un poquito. Y aquí está la planta baja. Una manera de utilizar el programa, pues sería ahora dibujando los recintos sobre la plantilla que nosotros tenemos. La voy a escribir en referencia de rejillas, así, para que sea más cómodo. Aquí podríamos ir dibujando los recintos. Y luego dibujando nuestra instalación sobre los mismos. Por ejemplo, aquí le podría venir un conducto, un climatizador, por ejemplo. Le podríamos poner unos difusores. Es decir, el programa en este punto, pues ya podríamos calcular, calcular el conducto. Podríamos generar las uniones. Incluso también, pues bueno, podríamos sacar los listados de cálculo. Es decir, que el programa puede funcionar de manera independiente. Pero, ¿qué es más cómodo? Y para utilizar el BIM, es decir, compartir datos entre unos y otros, pues podemos irnos al IFC Builder y tener la geometría en 3D en modo BIM. Entonces, a ver. Dentro de los ejemplos tenemos varios archivos. Uno de ellos es el ejemplo que estamos haciendo ahora. Se trata de un ayuntamiento que tiene dos plantas. Aquí, con este botón de vista 3D, podemos verle la geometría 3D. Y entonces, bueno, podemos utilizar el BIM Server. Entonces, le damos a exportar, vincularse a un proyecto BIM. Entonces, le damos a seleccionar proyecto y nos conectamos al BIM Server. En el BIM Server hace falta crear un proyecto, que va a ser la estructura que contenga todos nuestros archivos BIM. Entonces, le damos al nombre del proyecto, lo vamos a llamar Seminario 3 de Mayo 2017, por ejemplo. Y le doy a aceptar. Aquí abajo en negrita ya aparece Seminario 3 de Mayo 2017, ¿ok? Y le damos a aceptar. Entonces, vamos a generar un archivo IFC que aparece aquí resaltado en azul, que se va a llamar City Hall. Y le damos a aceptar. Ya tenemos un proyecto BIM generado y ahora que necesitamos, ya tenemos la arquitectura en 3D, ahora necesitaríamos calcular las cargas térmicas. Nos abrimos el programa de cargas térmicas, que también la mayoría de vosotros lo conoceréis, Cipeter Logas. Y ahora, pues nos podríamos crear un archivo nuevo. Le damos a aceptar. Vincularse a un proyecto BIM y conectarse al BIM Server Sí. Y aquí ya seleccionamos nuestro proyecto, que sería el Seminario 3 de Mayo de 2017. Ya estamos dentro de ese proyecto. Le damos a aceptar. Y entonces, ¿qué ocurre? Que el programa está leyendo el IFC con la geometría que hemos generado con el IFC Builder. Hay un usuario que tiene problema con el sonido, pero creo que es solamente uno. Bueno, aquí ya nos aparece... Bueno, entonces tenemos la pantalla de importación de modelo BIM. Estamos dentro del programa de cargas térmicas. Ya nos aparece la geometría que hemos generado. Aquí lo estoy moviendo con el ratón. El iniciador es el City Hall que hemos generado con el IFC Builder. Y aquí tenemos una casilla desmarcada que pone Directorio para búsqueda de tipologías. Esto también tiene que ver con las bibliotecas de las que os hablaba antes. Entonces, aquí interesa siempre seleccionar nuestra librería. Es una buena praxis que solamente tengamos toda la librería en una sola carpeta. Que esté dentro de CIP Ingenieros. Yo la he llamado Librarie. Vale. Entonces, le damos a Aceptar. Vale, estoy revisando ahora el chat mientras importamos el IFC. Y, bueno, el sonido parece que sí que se escucha, ¿no? Entonces... Importación finalizada. A ver. Entonces, bueno, aquí tenemos el programa de cargas térmicas. ¿Qué hay que definir en el programa de cargas térmicas? Pues, cómo es la envolvente, es decir, y cómo son los recintos y sus condiciones de diseño. Entonces, por ejemplo, aquí en fachadas, pues, por ejemplo, no tenemos en la biblioteca una que se llame fachada. Entonces, nos tendríamos que importar mediante el asistente, pues, un tipo de muro. Por ejemplo, este, que tiene una transmitancia térmica de 0,57. Y le damos a Aceptar. Y aquí tendríamos todas las capas de las que se compone este muro. Una vez revisado todos los espacios y todos los cerramientos, nos iríamos a Cargas térmicas, a seleccionar el emplazamiento, a realizar el cálculo y a exportar. Como esto llevaría un ratillo y tampoco tenemos tiempo, que también se explicó en el seminario de la semana pasada, pues, bueno, tenemos la oportunidad también, pues, de rescatar los ejemplos y vamos a seleccionar el City Hall, que ya aparece en este ejemplo todos los cerramientos definidos y todas las condiciones interiores de diseño de los espacios seleccionados. Vale, pues, este sería el City Hall. Nos vamos a la pestaña Edificio. Vemos que aquí en las fachadas, pues, ya está todo definido. En las cargas térmicas también. En cuanto al emplazamiento, le podemos seleccionar Alicante. Y vamos a actualizar los resultados. Y, bueno, podemos exportar. Bueno, primero, nos vamos a actualizar y nos vamos a enganchar al proyecto que hemos creado. ¿Dónde está? Selecciono el proyecto Seminario 3 de Mayo. Ya nos hemos enganchado al proyecto que hemos creado hace 5 minutos. Vale, le damos a aceptar. Vale, estoy leyendo algunas preguntas y, bueno, ahora al final, pues, las iremos contestando. Bueno, entonces, bueno, vamos a exportar. Aquí me dice que va a exportar un archivo IFC que se va a llamar City Hall y luego en mayúsculas Cipeter Bloas. Es decir, todos los IFCs que van generando todos estos programas se llaman siempre como el nombre del fichero y luego en mayúsculas el programa con el que ha sido creado. Entonces, le damos a aceptar y ok. Vale. Y luego, aquí volvemos al programa del que estábamos hablando hoy, el Cipeter Machback. Y, como bien había dicho al principio, pues, podemos empezar sin tener ningún tipo de vinculación y a mitad de camino decir importar, conectarse a Binserver, seleccionar proyecto, pues, ya el tercer programa que nos vamos a conectar. Seminario 3 de mayo, le doy que ok. Vale. Le damos a siguiente. Aquí le vamos a dar, como hemos hecho antes para que vaya a la biblioteca que tenemos, Librar y, vamos a aceptar. Siguiente, siguiente. Y terminamos. Aquí nos sale un panel informativo. Bueno, los ficheros que se han procesado son dos. Plantas tiene tres, que será la baja, la uno y la cubierta. Y 36 recintos. Le decimos que ok. Este plano que se ha quedado sin IFC, sin nada, lo podemos borrar. Y aquí ya vemos que nos ha traído la geometría 3D de la planta 1 y de la planta 0, así como sus cargas térmicas. Si queremos ver más o menos información, esto está en opciones generales, vemos que hay dos iconos que tienen un lápiz. Los que tienen un lápiz tienen que ver con lo que queremos que esté escrito en nuestros planos o no. Bueno, hay dos, ¿no? Uno que en el fondo aparece una especie de esquema y luego otro en el que hay un plano. Entonces, como estamos en la pestaña de planos, le damos al de plano y, bueno, esto, recinto. Si, por ejemplo, queremos ver también el caudal de ventilación, le activamos el check, aceptamos y vemos que aquí ha aparecido 223 litros segundo. Esto viene del LOBAT. Entonces, bueno, los sistemas que podemos calcular de momento con el CPT HVAC, pues para este ejemplo y para hacer lo que también tenemos definido en el ejemplo que viene dentro del programa, pues sería el VRF. El VRF lo podemos comenzar dibujando aquí, poniendo cassettes en los espacios y luego irnos al esquema de principio o si estuviéramos en una fase bastante inicial, que todavía no tenemos ni planos y sabemos que más o menos va a haber, pues, 40 espacios para ver más o menos si nos llega con una máquina exterior o con dos, si necesitamos un patinillo o dos, pues lo podríamos hacer empezando desde aquí. Entonces, si nos vamos a planos de planta, me voy a traer la arquitectura porque es conveniente... Ah, mira, ya las tengo aquí cargadas. Claro, que las he cargado antes. Es conveniente tener la arquitectura debajo porque así vemos dónde están los asientos, etc. Esta arquitectura la podemos gestionar desde aquí, la podemos mover y el origen de coordenadas lo fijamos aquí para que nos coincida. Es que he movido la 1 y hay que hacerlo también en la 2 para que nos coincida con nuestro modelo 3D. Así, entonces ya tenemos la planta baja y la planta de arriba le vamos a activar el check. Entonces, en la planta baja vemos que tenemos un gran espacio que tiene, sí, pues, 105 metros cuadrados de administración donde vamos a poner unos casets del VRV. El VRV en este caso es un buen sistema para este edificio porque es un edificio bastante grande y donde va a haber unas necesidades, pues, tanto de frío como de calor. Entonces, vamos a poner unidades interiores en administración, en estos despachos individuales y luego en la parte esta que es como una especie de salón de actos, ahí el VRF, digamos, que se queda pequeño y sería mejor colocar un climatizador. Pero bueno, vamos a empezar por la parte de administración. Bueno, aquí el sistema de las chinchetas, pues, funciona como en el resto de programas de CIP, es decir, no lo podemos anclar aquí. Aquí le damos a un caset. En la referencia es interesante, a mí me gusta ponerle siempre pb de planta baja, pb admin. Como voy a poner 6, pues, prefiero distinguirlo y ponerle admin 1 de 6. Le doy a aceptar, le doy a forzar rejilla y lo ponemos en el plano. Si nos interesa conocer la referencia en el plano, el modelo o lo que sea, pues, lo que he dicho antes, nos vamos a opciones generales, aquí en el plano. Todos los sistemas de refrigerante están representados por esta unidad exterior, que tiene dos axiales chiquitos. Digo, pues, quiero ver la referencia y el tipo, el modelo, ¿no? Ya está. Bueno, entonces aquí ya veo, pues, eso, planta baja admin, 1 de 6, caset. Estos sistemas, pues, se pueden copiar. Y ahora, pues, haría a su vez otra copia porque quiero poner 6. Los voy a nombrar bien. Ahora con el botón derecho, bueno, se accede más rápidamente al botón de editar. Bueno, pues, ya tenemos aquí los 6 puestos. Vamos a darle al botón de guardar, por si acaso. Y, bueno, también tendremos que poner unidades interiores en estos dos despachos que pone Legal Department, en donde abajo en la arquitectura, pues, se ve que va a haber un puesto fijo y dos posibles visitantes. Entonces, lo conveniente, pues, a lo mejor sería poner el típico split de pared porque la verdad es que, bueno, 21 metros cuadrados es un tamaño razonable como para poner un split de pared, por ejemplo, ¿no? Con la etiqueta, con la herramienta que acabo de pulsar, de mover texto, aparecen aquí unos puntos de captura donde podemos echar a un lado estos textos. Ahora, si le damos aquí al de pared, pues, bueno, podemos poner Legal 1 o podemos poner aquí y hacer una copia de este mismo y lo llamaremos Legal 2. También en el archive, bueno, en el archive, pues, podríamos poner, por ejemplo, uno de conductos. Ahora, las unidades interiores de conductos ya están preparadas. Con esas flechas de aquí, que estoy señalando con el ratón amarillas, pues, podemos girar el elemento antes de dejarlo sobre el plano. Ahora, las unidades de conductos ya vienen preparadas, pues, para que podamos dibujar un conducto. Voy a apartar el texto. ¿Y qué tiene interesante poder dibujar un conducto a la unidad de conductos? Pues, que el caudal de aire que va a salir de la máquina, pues, ese dato se va a desplazar hasta las rejillas. Se las va a dividir entre las rejillas. Entonces, por ejemplo, si ahora dibujamos un par de difusores y en la casilla del caudal la dejamos por defecto, sin importarnos cuánto tiene que ir, y esta máquina, si vemos en su panel que abajo del todo pone 150 litros segundo, en cuanto le demos... A ver, voy a guardar... ¿Cómo? Ah, sí, lo he guardado en C. Vale. En cuanto le demos a calcular... ¿Qué pasará? Ah, bueno, se reparte la rejilla siempre y cuando haya carga térmica. ¿Qué pasa? Que a lo mejor en este punto... ¿Qué es lo bueno del BIM? Yo me di cuenta que en el recinto de archivo hay cero vatios. Entonces digo, ¿qué ha pasado? ¿Por qué hay cero vatios? Pues me voy al LOAD en recintos y veo que los recintos tipo de archivo lo he puesto que es no habitable. Me he confundido. Realmente yo veo que el recinto tipo archivo, pues sí que es habitable, va a haber una persona trabajando y tenemos que garantizarle sus condiciones de confort. Entonces digo, sí, litros por persona, le quiero que sean 12. En cuanto a ganancias internas de calor, pues va a haber 3 personas. De iluminación, vatio metro cuadrado, le voy a meter 15, está bien. Entonces le doy a aceptar. Ya he cambiado las condiciones del archivo. Entonces me voy a cargas térmicas, actualizo resultados. Y exporto a mi proyecto BIM otra vez este IFC. Exportación finalizada. ¿Qué pasa? Que cuando volvemos al HVAC, si nos fijamos en la parte superior derecha, vemos que hay parpadeando el botón de actualizar. Al ponerme sobre él, pone el fichero ha cambiado. ¿Cuál? El cipeter lo has. Entonces le damos a actualizar. Le damos a siguiente, aceptar, aceptar, aceptar. Y cuando nos vamos a la planta cero, ahora vemos que en archive ya tenemos nuestras cargas térmicas. Si le doy a calcular, ¿qué pasa? Pues que ahora esos 150 litros por segundo se me la van repartido. Aquí 75 y aquí 75. Pero ¿qué pasa? Que me está advirtiendo de algo. ¿De qué me advierte? Pues que esta unidad interior de conductos que hemos puesto no es lo suficientemente grande para esas cargas. Es decir, tendríamos que subir un modelo y darle a aceptar. ¿Este modelo cuánto tiene? 158. Bueno, ¿cuánto le demos a dimensionar otra vez? Bueno, también los difusores que he metido son bastante grandes. Son de 600. Entonces van a manejar un orden más pequeño. Entonces los ponemos más pequeños y ya desaparecerá el advertencia. Con el botón de asignar, que es un pincel que es como copiar formato, podríamos darle a uno y darle al otro. Y así es más fácil. Bueno, entonces ahora le daríamos a calcular. Y ya este espacio no tiene ninguna advertencia. Luego generaríamos las uniones. Y ya está. Bueno, entonces ya tendríamos la planta baja. Bueno, aunque hay que seleccionar unas máquinas más grandes. Esto lo podemos hacer bien aquí o bien en el esquema de principio. Ya desaparecen los triángulos en cuanto todo está dentro de los rangos aceptables. Entonces ahora si nos vamos al esquema de principio, voy a... En edición, esto de la misma manera, nos lo podemos dejar aquí. Y también se podría dejar aquí a la izquierda, pero bueno, a mí me gusta arriba. Voy a borrar esto dibujado. Ahora si nos ponemos a dibujar un sistema de VRF, en lugar de aparecer los paneles normales, como ya lo tenemos en otro sitio, pues tenemos predispuesto el colocar los que ya tenemos en los planos de planta. Entonces aquí, pues nos colocaríamos nuestros cassettes. Vale, y ya está. Y también una unidad exterior, que no la hemos puesto en el otro lado, pero bueno, la podemos poner aquí. Esta que sería de recuperación de calor. Las de recuperación de calor son las de tres tubos, que van a tener intercaladas cajas. Entonces, bueno, no es más que conectarlo. En la parte de administración, vamos a poner, por ejemplo, bueno, una caja para cada tres. Por ejemplo, a ver. Así, pues podemos diferenciar entre la zona más cercana a la ventana y la más interior, por ejemplo, que van a necesitar todas a la vez más frío o calor. Bajamos el último tramo de tubería. Todos estos triángulos que aparecen en amarillo, si nos colocamos sobre ellos, aparece, ¿qué significa? Debe introducir una longitud. A ver, se puede calcular con cero, pero bueno, los hillos que se meta una longitud estimada. Entonces, bueno, ponemos las cajas de recuperación de calor. Aquí, aquí, aquí y aquí. Entonces, bueno, le damos a calcular y ya nos selecciona el tipo de derivaciones que tiene que tener. Todas las advertencias, bueno, son relativas a la longitud de tubería, que todavía no ha metido, pero bueno, lo vamos a meter rápidamente. Se podrían ir metiendo y nada, y con esto ya tendríamos nuestro sistema de VRF. Luego le podemos dar a listados y aquí, pues, nos saldría una lista de equipos, o sea, un listado, pues, como el que genera el programa de TOSIVA, es decir, un recuento total de las unidades que existen, tanto las interiores como las exteriores, los tipos de derivaciones y los códigos que tienen. La conformidad del proyecto, es decir, que el programa realiza una comprobación, pues, que no has metido, por ejemplo, un desnivel entre máquinas que supera el máximo permitido, etcétera. Luego una medición de todas las longitudes de tuberías, que vemos que es muy poquito porque no las hemos metido, pero bueno, condiciones exteriores de diseño, interiores, etcétera. Y bueno, en cuanto a conductos, pues bueno, también el programa nos sacaría una medición, bueno, una medición no, esto es el listado de conductos, es decir, aquí en el trocito que hemos dibujado, que va de la máquina, pues bueno, vemos eso, que hay una transición, un tramo recto, que luego se difurca, el difusor de impulsión, el primero y el segundo, y luego en cuanto al cuadro de materiales, pues también, pues todo lo que hemos ido metiendo en el proyecto, es decir, el programa nos calcula los metros cuadrados de chata, que son necesarios, luego cuando hay transición, también nos luego apunta parte del número de difusores, que hay dos, y luego pues toda la lista de equipos de Toshiba. Luego, en cuanto a diferentes sistemas, todavía pues que, que tenemos desarrollados, lo podemos ver, bueno, vamos a colocar la máquina exterior, que no la hemos colocado, a ver, en el sentido inverso, una máquina que hemos colocado en el otro sitio, pues nos aparece aquí, este espacio que habéis prespunteado, es el espacio de mantenimiento necesario, y nada, también por ejemplo, mira, si queremos, por ejemplo, aquí me doy cuenta, pues de que no tenemos patinillo, entonces en el IFC Builder, pues sí que podríamos dibujar, ves, aquí tenemos un patinillo, pues lo podemos dibujar en cubierta, para ver más o menos dónde nos puede caer, pues vamos a activar una vista, vista, no, esta no, vamos a activar la, la otra vista, entonces aquí podemos hacer un agujero, a ver, en arquitectura, forjados, huecos enforjados, entonces vamos a hacer aquí un hueco, voy a activar el orto, ahí, vale, ya tenemos nuestro hueco, le voy a dar a guardar, vamos a comprobar en el 3D, que ese hueco aparece, aparece, bien, y nos lo vamos a exportar, lo exportamos, ¿quieres sobreescribirlo? Sí, entonces, ¿qué pasa ahora? Pues lo que ha pasado, antes, ahora, que empieza a parpadear, el icono, modificados, el IFC principal, ¿no? La raíz del proyecto, entonces le damos a actualizar, le damos a siguiente, terminamos, y ahí tenemos el hueco, entonces la máquina, pues como tenemos el patinillo ahí, la vamos a mover, y la vamos a ubicar aquí, por ejemplo, en cuanto al 3D, que aparece aquí abajo, que no le estaba prestando, mucha atención, bueno, cuando le damos al botoncito, de redibujar, actualiza todo lo que hemos dibujado, y aquí, pues, podemos, podemos, ver de un vistazo, las máquinas, a ver, las máquinas que hemos puesto, flor 1, flor 2, ah, vale, tengo que pinchar en flor 2, o sea, en flor 0, vale, y aquí aparece, pues, el 3D de lo que hemos dibujado, y bueno, una vez que ya hemos visto, cómo funciona el BIM, pues podemos ver, que también es posible, realizar otros sistemas, que los podemos ver, en los ejemplos, como por ejemplo, a ver, suelo radiante, pues eso, unifamiliar, suelo radiante, aquí podemos, si nos vamos a, a la pestaña de solo radiante, bueno, primero nos vamos a cerrar esto, que ya no lo necesitamos para nada, pues bueno, este ejemplo, ya está hecho, pero lo podríamos, borrar estos sistemas, y ver que para dibujar un circuito de suelo radiante, pues podemos elegir entre el genérico y el de la marca Politer, le damos a aceptar, podemos dibujar aquí, a ver, espera que le dé alerto, esto, mediante esta herramienta de mover con punto base, lo podemos corregir, si nos hemos equivocado, como todos los programas, siempre, pues eso, tiene una referencia, que podemos poner aquí, por ejemplo, dormitorio 1, y luego podemos dibujar el trazado, podemos elegir entre automático, espirales, ventín, dibujamos automático, en este, es que te meto la tubería, a ver, dibujar el trazado, sí, es que a lo mejor me he cargado, me he cargado, me he cargado, lo borro, a ver, voy a borrar así, vale, sí, es que he borrado los recintos, por eso no me sale el trazado, pero bueno, en los recintos que he dejado vivos, como por ejemplo el salón comedor, si quisiéramos hacer un suelo radiante, pues bueno, dibujamos primero, ahí, lo que sería la plancha de suelo radiante, y luego el trazado automático, pues es que lo podíamos encaminar, ahí, hasta la puerta, entonces bueno, el suelo radiante al final, es lo mismo que estamos haciendo en todos los programas, es decir, te lo dibujas en el plano, en opciones generales, en el lápiz, seleccionamos los datos que queremos ver, y que no queremos ver, en este caso, bueno, aquí en un suelo radiante, pues, en el circuito, pues, ¿qué queremos ver? La referencia, el paso, la longitud, o sea, todos estos datos, configuramos para que nuestro plano, quede a nuestro gusto, y luego cuando le damos, uy, aquí, al circuito, bueno, algo hecho mal, porque este ejemplo no lo tenía muy, muy machacado, pero bueno, vamos a abrir el ejemplo otra vez de cero, y ya está. Pues eso, como en el resto de programas, bueno, aquí tenemos ya el ejemplo que estaba bien hecho, en cuanto le damos a generar el listado de cálculo, pues entonces ya nos sale la justificación del sistema que hemos preparado. De la misma manera, también nos sale ahora el cuadro de materiales, y la medición del presupuesto con las partidas desglosadas y la imagen asociada. Así que bueno, eso es todo, vamos a calcular alguna, vamos a responder alguna pregunta que haya por aquí, a ver, le voy a dar para atrás, aquí hay una pregunta que dice, ¿existen bibliotecas para descargar o la tenemos que ir quedando nosotros? A ver, en los ejemplos que hay, hay muchas bibliotecas metidas, por ejemplo, si nos abrimos el ejemplo retail, aunque se hayan utilizado solamente dos rejillas, vemos que en la biblioteca de la rejilla, bueno, lo voy a abrir para que lo veamos a la vez, a ver, archivo, guardarlo, aquí en los cenes generales, ves, por ejemplo, aquí hemos utilizado nada más que una rejilla de retorno, pero aquí tenemos, por ejemplo, 10, esto lo podemos exportar, o sea, por ejemplo, o de impulsión, que no hemos utilizado ninguna, bueno, pues nosotros podemos exportar aquí, seleccionamos la raíz de donde queremos exportarlo, por ejemplo, en el escritorio, a ver, es que estoy, no, yo que sé, bueno, la librería que estamos utilizando, ¿no? para ser rigurosos, cipi ingenieros, librarí, pues aquí la podemos exportar, me dirá que ya existe, porque esta ya la tengo, y bueno, y así con todo, es decir, lo conveniente es tener siempre una carpeta en C, cipi ingenieros, librarí, y ahí volcamos todo, no importa mezclar rejillas de impulsión con difusores, con conductos, ¿por qué? porque siempre que nosotros vamos a rescatar algo de la biblioteca, por ejemplo, en este caso, conductos, queremos traernos algo de esa carpeta, cipi ingenieros, librería, siempre que, o sea, bueno, precisamente este no, a ver, con una rejilla, siempre que vamos a ir a una carpeta donde hay infinidad de elementos de diferente categoría, como acabo de decir, difusores, con rejillas, con lo que sea, pues, cuando la vamos a rescatar, el programa ya nos selecciona, ves, todo esto son rejillas, es decir, no vas a tener que nadar entre difusores y tipos de conductos, sino que nos va a seleccionar lo que haya. Entonces, una vez tenemos una librería con bastantes cosas, pues, también es conveniente decir, vale, pues ahora, este grupo de bibliotecas enorme, me lo voy a exportar y le voy a llamar, veis aquí que abajo pone la extensión Bibgen, la voy a llamar Biblioteca General. Y entonces, así ya no hay que irse importando y exportando. Y, bueno, por ejemplo, Cipeter, que si el E-Plus es compatible con el Cipeter LOAS o con HVAC, pues, bueno, sí, de momento, los tres programas están integrados en el flujo BIM, o sea, que pueden partir del mismo modelo. Además, comparten información como, por ejemplo, las cargas de LOAS, como ya hemos visto, no solamente las cargas de frío de calor, sino el clima, el caudal de ventilación, pues, se trae al HVAC y luego los sistemas del HVAC se llevan al H-Plus, que eso ahora mismo está en desarrollo. Estamos empezando por lo más completito que está, que es el VRF. Pues eso, en cuanto a las diferencias del MED y el HVAC, pues, lo que acabamos de ver, el HVAC todavía estamos desarrollando, todavía tenemos instalaciones el MED, pero el HVAC, pues, está realizándose con lo del flujo BIM. Es decir, por ejemplo, esta instalación de conductos, pues, luego te la puedes llevar, por ejemplo, a Revit o un archivo IFC en vez de que no se haya generado con el IFC Builder, que se haya generado con el Revit, pues, te puedes traer toda la arquitectura, no solamente traerla, sino dejarla enganchada. Es decir, si estamos trabajando con un arquitecto que maneja Revit, podemos hacer lo mismo que acabamos de hacer esta tarde. Es decir, si el arquitecto de repente dice, ay no, que se me ha olvidado hacer el patinillo en la cubierta, pues, no pasa nada, nos vuelve a generar el IFC y nosotros lo volvemos a leer y seguiríamos trabajando. Digamos que esa es la principal ventaja y el resto del sistema, pues eso, se están desarrollando. A ver qué más preguntas hay por aquí. ¿Qué significan los rectángulos punteados ortogonales que acompañan los grafismos de las máquinas? Ah, esta pregunta creo que fue hecha cuando todavía estaba poniendo las interiores y no la había dicho. Bueno, es el espacio de mantenimiento. A ver si ponemos aquí una máquina, por ejemplo, la de cassette, bueno, la de cassette, cuatro guías. Sí. Bueno, podemos poner cotas, esto también es algo que a mí me gusta mucho. Voy a poner, bueno, estas cotas son interesantes, por ejemplo, también si queremos indicar la distancia entre los difusores, pues aquí ponemos un 4 y ya, pues la persona que vaya a realizar la instalación ya sabe que están todos a 4 metros. En cuanto a la altura de las máquinas interiores, que esa es otra pregunta que tenemos en el tintero, la cota de instalación la lee. Es decir, todos estos programas, no solamente el HVAC, sino los relacionados con electricidad, iluminación, incendios, pues en muchos de los paneles, al lado del campo, aparece un candado abierto. Siempre que hay un candado abierto es porque ese dato viene de otro lado y lo va a leer. Es decir, aquí aparece cota de instalación, pone 3 metros y hay un candado abierto. ¿Qué significa? Que el programa está leyendo que esta planta tiene una altura de 3 metros y lo va a colocar a 3 metros. De tal manera que si tuviéramos un montón de plantas de 3 metros, la altura entre las unidades de una planta a otra, pues ya son 3 metros. Que quieres ser más fino y quieres ponerle 2,65 lo podemos poner perfectamente, cerramos el candado y ya está. Y ese dato pues se queda ahí. Pues, ¿tendremos el vídeo del seminario disponible? Sí, porque lo estamos grabando y yo supongo que lo colgarán mis compañeros. en cuanto a la carga de refrigerante no la calcula pero es algo que también es susceptible de ser desarrollado. y bueno, a ver, fallo la comprobación, no sé, ¿qué es esto? Vamos a ver. No sé. Vale, aquí hay otra pregunta que pone si no utilizaras el sistema del LOADS, ¿cómo hace el recinto o cómo metes la carga de este espacio? Esto es interesante, el LOADS es muy cómodo porque ya lo tienes hecho pero claro, ¿qué pasa cuando a lo mejor todavía el arquitecto no te ha dicho qué cerramientos vas a tener? Bueno, la ciudad normalmente sí que se sabe, ¿no? Pero, sí, los cerramientos o lo que sea o simplemente quieres hacer un diseño, un proyecto básico o una preinstalación o incluso, oye, estás calculando la ampliación de un proyecto que ya existe y ya tienes un documento de hace 10 años con las cargas. Pues, bueno, cuando no quieres sincronizarte con el LOADS no pasa nada, vamos recinto a recinto y las podemos teclear aquí, las tecleamos y ya está. ¿Se puede vincular al programa de memorias? Pues, no, eso es algo que no está. ¿Con Allplan se puede coordinar también? Pues, Allplan también maneja archivos IFC, lo que se está probando, estamos probando con bastante ahínco, es con el Revit, pero con el Allplan pues, también, vamos a probar menos, pero vamos, el formato es el mismo, al final no deja de ser un IFC. Cortes isométricos a día de hoy no se pueden sacar, pero eso sí que está previsto que se haga y luego análisis CFD de fluidos, pues, eso de momento no, de momento bueno, hay cosas más importantes, pero sí que es verdad, claro, que trabajamos con el FDS, que eso también tiene que ver con lo del FCD, pero bueno, el FDS está para incendios, eso sí que lo hemos probado, de hecho, hace poco y está bastante bien porque metimos con este programa un espacio con una red de, era un garaje concretamente y lo metimos en el FDS y se veía todo el fuego y el humo y cómo iba, o sea, que eso sí que se ha probado y a nivel de cosas de fuego sí que y eso sí que llegará, así que. Y en cuanto al diagrama psicométrico, sí que es verdad, tenemos en la parte de esquemas de principio, ah, mira, justo en este ejemplo lo tengo, tenemos climatizadores, también se llaman UTA, de Unidad de Tratamiento de Aire o Air Handic Unit, por eso hemos puesto las siglas AHU en la referencia, entonces sí, aquí sí que es un, a ver, consultar comprobaciones, aquí sí que aparece el diagrama psicométrico, lo sacamos, claro está, de los climatizadores, es decir, aquí metemos unas cargas de frío y de calor con unas condiciones de trabajo y en el diagrama psicométrico sí que te calcula pues el aire exterior con el volumen de aire que hayamos definido en este panel, con el aire interior, es decir, el aire de retorno y calcula y calcula el volumen de impulsión, es decir, y pues eso, sale aquí en el punto de salida, bueno, todo lo que condensa y otra vez vuelta, vuelta al principio, aquí abajo, aquí abajo, a ver, que lo explico un poco mal, en parámetros de diseño tenemos el caudal del aire exterior que es el que lo hayamos fijado, por ejemplo, vamos a meter 500, entonces aquí abajo el programa calcula el caudal de aire de impulsión que necesita para vencer esas cargas de frío y de calor, entonces aquí si damos al diagrama psicométrico, esto también se puede sacar en un informe, aquí, así que esta parte pues, bueno, también la hemos desarrollado, en el ejemplo que habíamos hecho de antes del City Hall, del ayuntamiento en inglés, pues esa sala grande, pues ahí sí que sería adecuado poner un climatizador grande, así que, bueno, pues nada, esto es todo por hoy, la verdad es que me ha dado para una hora y nada, pues aquí estamos como siempre para resolver todas las preguntas, aunque ahora no contestemos a todas, si hay más preguntas, pues eso, ya las iremos recibiendo y nada, este vídeo lo subiremos, lo colgarán mis compañeros, para cualquier duda, pues eso, el soporte técnico que está en la página web de Cipe, la estamos escribiendo y la estamos pegando, ahí está, y nada, bueno, pues ya cortamos la emisión, un placer y buenas tardes. y detener la grabación, y detener la grabación, de registro, y detener la grabación, y detener la grabación, Gracias por ver el video.